Muy buenos días, me da muchísimo placer recibirles en esta su casa, la casa del pueblo, de los dominicanos y dominicanas, esta casa de gobierno, donde siempre estamos pensando iniciativas lindas, novedosas, eficientes para todos ustedes. En esta ocasión, bueno, pues acompañada y de la mano de nuestro queridísimo Monseñor Víctor Masalles, quien es el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo y que está pues también al frente de programas interesantísimos desde Televida y un gran comunicador. Nuestro amado Monseñor Benito Ángeles, quien es también pues director de Comunicación y Prensa Arquidiócesis y párroco de la Iglesia de San Antonio de Pau. Doña Altagracia, Mati, mis directoras, colaboradoras que ya ustedes conocen y pues doy la bienvenida también a funcionarios del gobierno, autoridades civiles y militares, a nuestras familias queridas progresando, al equipo que acompaña a nuestro Monseñor Masalles, miembros de la prensa, amigos y amigas, todos y todas. En la histórica encíclica de su santidad, el Papa Francisco hizo pública el día, que hizo lo que tenemos de hacer cada día. Hay también una cita a la encíclica Pase Menteris, que en el año 1971 publicara el Beato Mi Santo Papa Pablo VI, donde ya se refería al problema ecológico como una crisis, que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano. Al reflexionar sobre esa cita, pienso también en tantas actividades humanas descontroladas, que hoy en día están poniendo en riesgo la vida humana y peor aún, la vida en sociedad. En esta ocasión, la encíclica de su santidad llama la atención sobre la necesidad de cuidar del medio ambiente y proteger ese medio ambiente en que vivimos, pero sus sabias palabras aplican, sin lugar a dudas, a toda la actividad humana, porque somos nosotros quienes con nuestras acciones, estamos destruyendo nuestro concepto de vida en sociedad, de justicia, de paz. Para solucionarlo, no hay duda de que hay que comenzar con la célula primaria de la sociedad, que es la familia, y es allí donde hay que poner orden entonces a esa actividad descontrolada del ser humano. Por ello, cuando conocí esta extraordinaria iniciativa que lleva a cabo la Iglesia Católica por medio de Televida y de Monseñor Masalles y su equipo, pues no pude más que entusiasmarme y, bueno, pues poner manos a la obra y proponer que llevásemos la Academia de Padres a las familias vulnerables de nuestro país que tanto necesitan de nuestra mano amiga para que sus hijos e hijas puedan trillar un camino de progreso y de bienestar personal como el que tanto anhelamos para ustedes. Decía el Papa Francisco en una audiencia reciente y le cito que hay muchas familias pobres que con dignidad buscan conducir su vida cotidiana, a menudo confiando abiertamente en la bendición de Dios. Sin embargo, es casi un milagro que también en la pobreza la familia continúa formándose e incluso que hasta conserve como puede la humanidad especial de sus uniones. Termino la cita. Fortalecer entonces el apoyo en información y el acompañamiento humano que damos a las familias de escasos recursos de nuestro país es nuestro objetivo con esta alianza estratégica que estamos realizando con Televida, con Monseñor Masalles y con su maravilloso equipo, a quienes agradezco muchísimo la confianza que han depositado en nosotros. Asimismo, pues quiero agradecer también el apoyo y el interés de su eminencia reverendísima, nuestro querido Cardenal López Rodríguez, quien justamente hace unos días me manifestó su enorme deseo de que continuáramos llevando el progreso a quienes más lo necesitan. Nuestro país, ciertamente, pues, necesita hoy retornar a los valores que nos caracterizan como dominicanos y dominicanas. Tenemos que volver al ejercicio constante de la solidaridad, de la humildad, de la responsabilidad, de la honestidad, del amor al prójimo y tantas cualidades positivas que nos engrandecen como seres humanos. Y con ello, pues, ese milagro del que habla el Santo Padre será el progreso de nuestras familias. El gran esfuerzo que venimos realizando desde la campaña Bien por Ti es el resultado justamente de nuestro deseo de propiciar la unidad de la familia dominicana desde una cultura de valores, una cultura de valores para cada uno de los miembros del núcleo familiar. Abrazamos el lema por una sociedad en valores porque estamos convencidos de que el retorno a los valores es la base de comunidades más prósperas, más inclusivas y más justas. Como bien también señalaba el Papa recientemente, no hay paz donde no exista la justicia. El objetivo común que hemos encontrado con Televida de proveer a las familias dominicanas de recursos para hacer escuela de valores es música agradable para nuestros oídos. Y, pues, esto así porque nos une en la gran empresa de trabajar por el núcleo de la sociedad. La Academia de Padres es una iniciativa innovadora que felicito encarecidamente y reiterativamente esta alianza que estamos hoy realizando permitirá que el mensaje de aliento para tantas familias que enfrentan retos entre los padres e hijos se amplifique y llegue ahora a los cientos de miles de familias que integran progresando con solidaridad. Además, nuestros mensajes de valores pues también serán difundidos por un medio que se ha centrado en el desarrollo integral de la familia y que es reconocido por un contenido de calidad y por cultivar la vida espiritual de los dominicanos como lo es Televida. Mis queridos amigos y amigas, esta iniciativa predica con el ejemplo. Quienes imparten esta bellísima jornada son una familia ejemplar. Leonor Cruz, el diácono José Rosado y uno de sus hijos, Manny Rosado, que están aquí con nosotros y ahorita van ustedes a conocer. Pues a Manny justamente el año pasado lo reconocimos como un joven extraordinario por su trabajo voluntario en las cárceles de jóvenes de nuestro país y para ellos yo quiero pedir ahora un fuerte aplauso. Y tengo que resaltar este hecho porque muchos de los retos que enfrenta nuestro país justamente se solucionan desde la unidad familiar y con esa unidad de padres e hijos seremos invencibles y podemos vencer obstáculos siempre que estemos en las manos del Señor. Por eso desde hoy junto a Televida tendremos la primera academia de padres para las familias progresando con solidaridad en todo el país. Estaremos llevando un mensaje de aliento para que las familias dominicanas sepan que no están solas en el combate a tantos males que enfrentan en su diario vivir. Decía su santidad, cito, es hora de que que padres y madres regresen de su exilio. Papá y mamá, nosotros somos los principales educadores de nuestros hijos y hasta de nuestros nietos. Asumamos nuestra responsabilidad con gallardía, con perseverancia, con humildad, con amor, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Somos nosotros los que formamos la generación que habitará y que habita actualmente en la sociedad. Somos nosotros los transmisores de valores, somos nosotros los correctores, los nutridores y los que podemos enseñar a nuestros hijos a que sean los adultos que queremos ver en los demás. Por eso asumamos este reto y asumamos nuestra responsabilidad para así poder construir un mejor país. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga y les acompañe siempre.